La montaña que hizo el hombre, la montaña que hizo la naturaleza. Hay por lo menos 100.000 toneladas de ropa, mucha ropa con etiqueta. Miren este, este jean. Está prácticamente sin usarlo. Para hacer este jean, ¿cuántas aguas usofren? 7.500 litros de agua, lo que una persona consume en 7,5 años. Música Aunque consideran que no van a poder vender directamente deciden tirarla en el medio del desierto de Atacama Frenar un poco la pelota y pensar ¿realmente necesito comprar esto? Por otro lado están las marcas que deberían rever sus procesos de producción y de sobreproducción Frenar un poco la pelota Frenar un poco la pelota